Vamos ahora a la industria automotriz, donde las ventas de vehículos utilitarios deportivos acompañados de una reducción de costos han ayudado a que Volkswagen convence una sanción de 1.000 millones de euros y alcance sus metas de beneficios operativos fijadas para el primer trimestre de este año. Las ganancias de Volkswagen antes de intereses e impuestos fueron de 3.900 millones de euros, cumpliendo con las expectativas, pero menores a los 4.200 millones de euros del año pasado. La compañía declaró que se vio perjudicada por los cuellos de botella en el suministro, causados por la dificultad de certificar los automóviles debido a pruebas de emisión más estrictas, así como por la debilidad económica de China, Sudamérica y Rusia. La fabricante alemana de automóviles reservó 1.000 millones de euros para los riesgos legales adicionales provocados por el escándalo de la manipulación de las emisiones de sus vehículos diésel. Volkswagen admitió en 2015 haber usado ilegalmente un software para alterar las pruebas de contaminación en Estados Unidos. Fraude que desencadenó repercusiones a nivel mundial contra el diésel y que le ha costado a la compañía 29.000 millones de euros hasta el momento. Durante mucho tiempo estuvimos acostumbrados a noticias negativas sobre Volkswagen. Ahora es motivo de alegría ver que la compañía ha tenido buenos resultados en las ventas y ganancias durante el primer trimestre. Eso se debe al mercado masivo, pese a que pueda estar limitado actualmente por un auge débil en la venta de automóviles. Resulta evidente que Volkswagen es capaz de controlar bastante bien sus problemas de costos, lo que significa que puede ganar ventajas competitivas con el precio de sus automóviles. La compañía en su totalidad ha adoptado bastantes medidas para lidiar con el escándalo de la manipulación de las emisiones, por lo que no creo que existan motivos para preocuparse de que sus acciones se vean perjudicadas en el futuro.